La Delegada del Campus Qué raro que mis colegs no haya dicho nada por megafonía hoy, ¿no? Estará quitándole el polvo a su colección de figuritas de porcelana Atención, alumnos Parece que no se haya oído La Delegada del Campus se ha ido a Hawái a hacer un curso de surf Y necesito que alguien la sustituya ¿Un curso de surf? Ya, claro El nuevo Delegado, además de tener el honor de ser mi ayudante Tendrá vales de comida, batidos ilimitados ¡Hala! Y podrá elegir la música del campus ¡Guau! ¿Comida y batidos? Los voluntarios deben presentar su candidatura en mi despacho Ser delegada del campus es lo más Se pueden mejorar muchas cosas Yo me voy a presentar Yo también Y yo Pero, chicas, ¿para qué? En el fondo sabéis que ganaré yo Pues no, me van a elegir a mí Porque soy la que mejor resuelve los problemas No, seguro que me eligen a mí Eso ya lo veremos ¡Uy, qué mal rollito! Van a ser unas elecciones muy disputadas ¡Ja, ja, 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 ja! Vota llena Y olvida los problemas Elige a quien tú quieras Tienes la oportunidad Para conseguir lo que quieres cambiar Si votáis por mí Practicaremos yoga En los talleres Si votáis por mí Practicaremos trucos de magia En cada taller Y si me votáis muchas historias Os contaré En la biblioteca Tengo ya pensada una idea genial Porque el campus todas la queremos cambiar ¡Oh, no! Ha desaparecido mi figura de porcelana favorita Se parecía tanto a mi gatita Y lo que es peor Estamos en plena campaña Lo que más echo de menos de ella Es cuando me traía mis zapatillas Y no daba nada de guerra Dormía debajo de mi cama Y se comía mis sobras ¿Está hablando de la anterior delegada? ¿Dormir debajo de su cama? ¿Llevarle sus zapatillas? Yo no quiero hacer nada de eso Esto de presentarnos a delegadas No ha sido buena idea ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Mis Colette! Ya no queremos ser delegadas Nos desapuntamos ¡Gracias! No tan rápido Cuando uno se presenta Ya no puede renunciar Pero, pero Venga Basta de tonterías Que me vais a hacer enfadar Y no os va a gustar verme enfadada No Claro que no Eso pensaba Además Recordad que mañana es el gran debate No os olvidéis De que cada una debe darme un sobre Con su mejor propuesta Si no se te hubiera ocurrido Presentarte a delegada Nada de esto hubiera pasado Pero si fue idea de Phoebe No, fue tuya Así me gusta, chicas Seguid peleando Pronto podré llevar a cabo mi plan maestro Que dejéis de ser amigas Y que os expulsen del campus ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¿Eh? Mi propuesta será que haya menos tiempo libre Uniforme obligatorio para todos Prohibido hacer bromas Con esto seguro que no gano Eso es lo que vosotras creéis Pero cambiaré vuestras propuestas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aquí estás! Creía que te había perdido ¡Hola, gatita bonita! El debate va a comenzar ¡Lena es la mejor candidata! ¡Tiene ideas geniales! Por favor, todo el mundo sabe que Lala es la más graciosa Para nada Phoebe siempre hace que todos nos debemos bien ¿Pero qué mosca os ha picado? En fin Procedo a leer las propuestas de las tres candidatas ¿La propuesta de Phoebe es que dormir sea el deporte oficial del campus? ¡Increíble! ¡Esa no era mi propuesta! La propuesta de Jenna es eliminar la biblioteca Y abrir una discoteca con paredes de algodón de azúcar en su lugar ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es culpa vuestra! Y la propuesta de Lala es regalar un móvil a cada alumno Pero si están prohibidos en el campus ¡Habéis cambiado mi propuesta! ¡Las tres propuestas son geniales! ¡Eh! ¡Qué buena soy! ¡La he liado! ¡Pero bien! Por las dudas haré que ganen las tres ¿Qué ganas de ver cómo acaba esto? El último y con este ya estarían todos A contar los votos Y la delegada del campus es... ¡Pero bueno! ¿Hay un triple empate? ¿Un triple empate? ¡No! Y la ganadora es... ¡Shadow! ¡Shadow! Mirad, chicas Otra vez es a tal Shadow Nunca debimos competir entre nosotras Ahora tenemos que estar más unidas que nunca para vencerla ¡A por ella, amigas! ¡Por el poder de la amistad! ¡Estoy harta de vosotras! ¡Best Friends Forever! Hay que organizarse Lo mejor será que os turnéis en el puesto de delegada Lo siento, mis colegs Ninguna de las tres queremos ser delegadas Sí, nos da igual que se enfade No estamos dispuestas a comer sobras Ni a traerle las zapatillas ¿Traerme las zapatillas? Hoy debe de ser el Día Internacional de las Locuras Si no me he enterado La escuchamos al teléfono ¿Eh? ¡Oh! ¿Con qué era eso? No estaba hablando de la anterior delegada Me refería a mi gatita Que se ha tenido que quedar con mi sobrina ¡Oh! ¡Vale! En ese caso no hay ningún problema en turnarnos el puesto ¿Verdad, chicas? Va a ser la primera vez que el campus tenga tres delegadas Y encima tres amigas Y mi móvil ¿Hay hamacas para dormir? ¡Que abran ya la discoteca! ¡Ay, mi madre! ¡Corred! ¡Eh! ¡No vayáis! ¡Miscoled! ¡No nos dejes solos! Ya os apañaréis Yo voy a hacer una videollamada con mi gatita ¡Socorro! Yo voy a hacer una videollamada con mi gatita